¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal de YouTube y de Facebook Bueno mi gente, hoy vamos a hacer un vlog Una noche en Buenos Aires Vamos allá ¿Qué es la que hay? Plaza Serrano Una de la mañana El vlog que le prometí Ok, vean rostro gente No es fácil grabar un vlog Segundo vlog que grabo Vino un brothercito a acompañarme El chamo de Palermo El chamo de Palermo El que vende las cervezas más frías Gente, tienen que venir A Plaza Serrano Donde se presta el verdadero movimiento Tan claro, que discoteca Que boliche, que nada Y es como que diablo Se presta, se presta Plaza Serrano se presta bandera Espero que se disfrute en este vlog Espero que lo compartan, espero que les guste Yo no había grabado nada así Porque como que me faltaba confianza Tan claro, pero Para Pichén Después de darle, de darle Se presta el beta Es lo que Bueno aquí pueden ver Un c*** de la madre, oye Vamos a pasar por lugares donde Donde se presta Donde se presta el ambiente Diablo yo no sé hacer vlog Me da un poco de pena Algunos centímetros más tarde ¿Qué es lo que es lo que es? En Colombia Para Venezuela Venezuela, Venezuela Venezuela Con las mestillas No, andate porque te ha casado Fue.barbona.instagram Para, en Venezuela se dice Parcero? No, en Venezuela se dice Pana Acá con mi pana Con mi causa Estamos todos La verdad Mirá los índices perfectos que tienen Si no te suscribes No estás en nada Loco Bueno, seguimos por aquí Generando contenido Mi gente Yo ni siquiera sé qué carajo Estoy haciendo Así que ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Mamá ¿Qué pasó? ¿Estás pendiente de qué? ¿Mano? No, sí Es que le hice un boludo ¿No? ¿Qué es lo que es, mano? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿Comparte algo con allá? Carlos Rimo en Astéreo En Spotify Vamos Mira, Jessy Mi gente Ahora es que bueno Estoy un poquito más Más solo Más suelto Ya he hablado con un par de gente Madico De panas Tú entiendo Todas esas Que hacen vlog Y hacen mierdas Así Son aproximadamente Las 3 y 22 De la mañana Y bueno Yo salí nada más Que a grabar este video Espero que le den mucho apoyo 3 y 28 De la madrugada ¿Ven qué? Yo estoy jalo loco Yo Me decoteca se prenda ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola amigo Todo de Rocío Patías Vamos a ir a esta noche Para el árbol Marico de panaje Esta vaina ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que hermano? ¿Todo bien? Todo bien Cuéntamelo ¿Eh? Todo joya ¿Qué es lo que me encanta? Estilo pro y la débil Marico Los que conocen Argentina Saben que es lo que Saben que se presta Saben que es la verdad Era jodienda Estilo pro y la débil Coño Me has preguntado 45 veces Mano Que si yo corto pelo Oh my god Mano Una foto normal En el mundo Tan claro ¿Pero por qué te dices Que yo soy peluquero? Mano Por la débil ¿Vos decís que ven? ¿Qué es lo que? No, yo soy peluquero Así No, yo soy peluquero No, yo soy peluquero Ahí está ¿Cuál es el palero? Mamal ¿Quién es el palero? Mamal ¿Cuál es el palero? ¿Somos nosotros? Mamal Mira, escúchame Yo consigo la mejor cerveza de Palermo No, yo soy peluquero Fría, niño ¿Somos 8? Vamos Cerveza Acá ¿Vas a loco? No te gusta Allá Muy bien Muy bien Todavía no conocemos Pero vamos a casar Marico, aquí en Palermo Se ven cosas de cosas ¿Somos la débil? Dios Conoce gente acá Yo conozco gente Yo no conozco tanta gente ¿Quién es? ¿Y quién es? Draculat Draculat ¿Qué es lo que es, marico? Mira Ahí está Mira Mira Hasta cuando no Hasta cuando no No, no Mira la guía Los maricos Y después le digo Eucaración Mano, mano Mano, ¿conozco el video? No No ¿Qué es loco? Comido de aquí Él quiere que yo le convie una cerveza Mira, déjame ver Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Ya va Si tú me contestas Una pregunta de cultura general Yo te doy una mierda No, 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 no ¿Vas a ti? Tú me contestas ¿Qué es lo que muestra ahí? Una pregunta de cultura general Ahí está Y son dos Una para ti y una para tu amigo Es muy ¿Cuál es la capital de España? ¡Ay! ¿Seguro? 100% seguro ¡Ey! No, no O es Madrid o es Barcelona ¿Cuál es la capital de España? O es Madrid o es Barcelona Él dice que es Madrid ¿Tú cuál dices? Barcelona Él dice que es Barcelona y el Madrid, hermano Yo soy Madrid Te quiero comer ¿Cuál es? Tímico para vampiros ¿Cuál dices tú que es, hermano? Madrid ¿Cuántos te están pagando estos compas hoy? Madrid 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 ¿Pero cuántos te están pagando? ¿Tú dijiste que era Barcelona? Eh... 100 dólares No, no Si venga lo que puedes Te van pagando 100 dólares Mano, si me están pidiendo una birra ¿Cómo te van a pagar 100 dólares? ¿En dónde estamos? Tírale Acá en Plaza Serrano, papá ¿Con quién? Con el chamo Háblale ¿Qué es la que hay, mi gente? Estos con videos se ganaron sus betas Así que... Diablo Vamos a darle dos cervezas Dale sus dos cervezas Ahí Si, mano No, 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 no Son para ti Dos birras Dos birras Vamos a darte tus dos birras, hermano Ahí está Arriesgate tus dos birras, hermano Esta... Pequeña parte... Se llama... Felicidad Ahí está Sus dos birras, hermano ¿A quién le vas a dar otra birra? ¿A quién le vas a dar otra? A mi amigo, eh? ¿A qué le vas a dar otra birra? Bien Después le digo Evocación Mano, mano Cada quien... Cada quien tiene su espacio Se respeta ¿Sí o qué? ¿Te respetas, sí o no? Sí Tú respetas cada género ¿Cierto? ¿Estás viendo, hermano? Es muy bien ¿Tú no has jocado, hermano? Tú lo que... Tírale, perro Qué es lo que... Qué es lo que... ¿Qué se mueve aquí en Plaza Serrano, hermano? Acázo El mar chileño Estoy haciendo una linda experiencia y quiero mercado. Es un video, ¿no? Sí, es un video. Saludos, ¿para dónde? Para las redes sociales. Saludos, saludos para todo el mundo. Acá, de Palermo. ¿De dónde? Palermo, Argentina. Para toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que hay, hermano? ¿Qué se presta por aquí? Alentamos. Yo dije que venía un ratito nomás. Una cerveza. Esta es la clinta. César, yo no sé. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. ¿Qué hacer, papá? ¿Todo bien? Ustedes llegan para Plaza Serrano. Pregunten por el chamo de Palermo y van a conseguir lo mejor. ¿Cómo es nada? Nada. Cerveza. Pero bueno, mi gente. Agradecido con todo. Suscríbanse, sigan.